No, tengo un plan detallado en mi mente Lo escribí un 16 de noviembre Para ti, pero nunca me atreví El destino nos puso de frente Te esperé y esperé suficiente Y ahora sí, solo necesito un sí Y así empezaría por una canción de amor Terminaría con un hoy, ¿qué vas a hacer? Te llevaría donde nadie te llevó Para poder volverte a ver Me inventaría que un beso se te quedó Dime qué día te lo puedo devolver Contestarías ahora mismo, corazón Para poder volverme a ver Y sin saber acabar en tu habitación Y empezaré una relación De esas que no acaban los domingos Junio 18 No logro que este feeling se me vaya Abro el cel y solo la veo a ella Yo quisiera estar en esa playa Yo quisiera ser esa botella de rock Y emborracharnos en el ocean con nuestra canción Pero tú lo sabes, tú lo sabes bien Las mejores cosas son las que se esperen Ya hace mucho tiempo Ya hace mucho tiempo tú estabas con él Y no se te dio lo de ser traicionera En mi plan estaba así, te vuelvo a ver Y por fin estás soltera Esa es la realidad No sabía que la mayoría de las personas Volver contestarías ahora mismo corazón Para poder volverme a ver Y sin saber acabar en tu habitación Y empezaré una relación De esas que no acaban los domingos No sé si el tiempo esté del lado de los dos Si el plan funciona o me sale todo al revés Pero empecemos con una canción de amor Hoy que por fin te vuelvo a ver No sé si el plan funciona o me sale todo al revés No sé si el plan funciona o me sale todo al revés No sé si el plan funciona o me sale todo al revés No sé si el plan funciona o me sale todo al revés No sé si el plan funciona o me sale todo al revés No sé si el plan funciona o me sale todo al revés No sé si el plan funciona o me sale todo al revés